Dos adultos mayores residentes del Barrio de las Américas piden la ayuda para construir su casa. Este hombre hoy lidera esta iniciativa y con varias cartas ha solicitado a empresas privadas y públicas para seguir construyendo ese sueño que estas dos personas hoy necesitan por las inundaciones que se presentan en su casa. Le doy gracias a Dios, que Dios me ha dado un corazón muy grande y hermoso para poder ayudar. Desafortunadamente a veces uno no tiene dinero para poder gestionar las cosas lo más rápido posible, pero lo que hay en mi corazón es un espacio para poder gestionar y tocando la puerta a veces se cierra o se abre o se consiguen las cosas, porque eso es lo que yo estoy haciendo, tocando las puertas, tocando esos bonitos corazones que tiene Barranca Bermeja. Él asegura que lo hace de corazón y que tan solo brindarle este apoyo les ayudaría a vivir cómodamente y con el beneficio de dormir sin temor a que se desplome la vivienda. A todos esos corazones bondadosos que donen un granito de arena para poder reconstruir esta vivienda, que deseamos conseguir lo que es el techo, las serchas y la prioridad y terminarla de organizar lo que está sin organizar. La dueña de la casa agradece a las personas de buen corazón que quieran hacer sus donaciones y brindar un apoyo a quienes más los necesita. El techo, todos nos mojamos cuando llueve, se mete uno por un lado y se moja por el otro, las ventanas, las puertas, todo eso se necesita. Sí, eso no, usted no vea, cuando yo hubiera visto cuando ayer cuando llovió eso, está la cocina toda mojada, con los pies metidos en el agua. Las personas que quieran ayudar a esta noble causa lo pueden hacer a través de los números 316-782-6212.